Pescar con un Cranbait es algo único en la pesca. La elección del señuelo, la velocidad de recogida y el ángulo de lanzamiento. Son factores muy importantes. David Fritz ha llevado al Cranbait a una nueva dimensión. Como pescador profesional pesco en todo el país, puedo atribuir mi éxito a una cosa, el Cranbait, y especialmente al Cranbait Ravala. El Cranbait tiene grandes cualidades y produce magníficos resultados. Primero, permiten al pescador dominar la superficie. Segundo, con el Cranbait se cubre una amplia gama de profundidades en una única lanzada. Tercero, el movimiento, la vibración y brillo del Cranbait, sin lugar a duda, provoca picadas. Admitémoslo, cada tipo de señuelos funciona mejor a una profundidad específica. Por ejemplo, el Fat Rap de 5 centímetros es la elección para aguas de menos de un metro y medio. Un Fat Rap de 7 centímetros funciona mejor entre 1 y 2 metros y medio. El Dives 2-16 es la mejor elección cuando los VAS están en la zona entre 4 y 5 metros. Para pescadores que desconocen a qué profundidad nadan los distintos señuelos de Rapala, Rapala proporciona un cuadro de lanzamientos y profundidades de arrastre que facilita la selección de un señuelo para una determinada profundidad. Una de las preguntas que más hacen los pescadores es cómo recoges un Cranbait. Es posible hacerlo mal. Siempre es importante hacer un lanzamiento certero y largo. Mantengo la caña baja para que el señuelo se hunda pronto. Levanto la caña un poco para controlar la profundidad y comienzo una recogida consistente y constante. De este modo, cojo muchos peces. Pero para capturar más, cuando sientes que tu señuelo ha tropezado con algo, debes aminorar el ritmo de recogida y levantar la caña. Ahora apenas estoy recogiendo. Dejo que el señuelo casi deje de vibrar. Así los peces tienen más oportunidad de fijarse en él. Cuando el señuelo ha salido de ese lugar encubierto, recupero la velocidad dando dos, tres, cuatro o cinco vueltas. El pez piensa que el señuelo se está escapando. ¿Y sabes qué pasa? Que lo ataca. Así se capturan más peces. Poco importa si el escondite lo conforman piedras, maderas o plantas. La experiencia me ha enseñado, sin ninguna duda, que con el Cranbait rebotando sobre el fondo se cogen más bass que con uno que no bota. Otra cosa importante que muchas personas desconocen acerca de la pesca con el Cranbait es que hay que aprender a controlar la profundidad a la que llevas tu señuelo. Incluso si tienes un Cranbait que se mueve a tres metros, muchas veces lo estás lanzando sobre fondos poco profundos. Así que lo que debo hacer es lanzar bien, justo encima de esa cubierta, levantar la punta de la caña hasta que el señuelo comience a alejarse de las piedras y entonces eventualmente comenzaré a bajar la caña. Una vez hecho esto, puedes controlar la profundidad de tu señuelo. Entre los 50 centímetros a un metro, y con eso basta. La diferencia entre coger cientos de peces y que no pique ninguno, pueden ser de solo 15 centímetros. Es muy importante aprender a hacer esto. La manera más sencilla es hacerlo con la punta de la caña. Mucha gente cambia su profundidad con la línea, pero también lo puedes hacer controlando la altura a la que tienes la caña. Comienza con la caña alta pescando en bajíos, sobre las cubiertas, y conforme haya más profundidad, baja la caña. Por otra parte, una vez dominada la técnica y realizando capturas, descubrirás que hay una forma y dirección diferente de recoger en cada lugar. Cuando lo descubras, querrás acercarte a ese lugar desde el mismo ángulo de lanzamiento. La corriente es un factor importante en la pesca con el crankbait. Muchas veces pensamos que no hay corrientes en un lago, pero tienes viento y tienes aguas entrantes. Si hay una instalación hidroeléctrica, seguro que tienes corriente. Los peces se colocan cara a la corriente. Debes saber que cuando estás lanzando un crankbait, tienes un señuelo que se mueve a un buen paso y que el pez está quieto cara a la corriente. Cuando el señuelo se le acerca, tiene pocas oportunidades de capturarlo. Pero si lanzas en ver perpendicular a la corriente, la cosa cambia. Los peces están nadando allí y el señuelo viene desde aquí atravesando el grupo de peces. De este modo, tienen una buena oportunidad de ver el señuelo y atacarlo. En cuanto al equipo, hay cuatro cosas importantes que necesitas para ser un mejor pescador de crankbait. Cañas, carretes, sedales y anzuelos. Cañas. ¿Qué tipo utilizo yo? Cañas de fibra de vidrio 100%. Son muy flexibles y puedo acercar los peces al bote. Así no los pierdo. Muy importante. Carretes. ¿Qué es importante en un carrete? ¿Cómo recoger? Si recoges así, necesitas un carrete de un coeficiente bajo. Es muy cómodo de utilizar. Cualquier cosa entre 3,8 y 4,3. Este carrete en particular tiene un coeficiente de 4,3 a 1. Sedal. Es importante tener una línea suave, suelta, sin enganches cuando se pesca con un crankbait. De 5 kilos estará bien. Hay gente que pesca con línea de 12. Otros prefieren de 14, pero yo prefiero de 10. Hace que tu señuelo tenga mayor vivacidad. Deja que llegue tu señuelo a la profundidad para la que fue diseñado. ¿Los anzuelos? ¿Qué clave captura a los peces? Anzuelos, ¿sabes? No puedes coger muchos peces sin anzuelos, así que ponles atención. Cada vez que reviso mi línea, verifico los anzuelos. Casi todo el crankbait trae anzuelos de calidad, pero a veces se doblan o pierden filo. Entonces, haz lo que hago yo. Llevar un paquetito de anzuelos. Yo uso los anzuelos VMC Vanadium. Es un anzuelo de curva ancha. También son pequeños, de forma que cuando un pez los toca, cuando ataca mi señuelo, tengo una buena oportunidad de cogerlo. Y eso es lo importante de la pesca con crankbaits. David Fritz es un campeón de pesca de bass. Pero es necesario recordar que sus estrategias en cuanto a elección de señuelo, velocidad de recogida, consideración del factor corriente y ángulos de lanzado pueden aplicarse a la pesca de muchas otras especies de peces de agua dulce. Gracias.